Estaba deseando volver porque quiera o no estar encerrado en casa sin la pelota, sin tus compañeros, se hace duro la verdad. Hubo algunos rumores de que sí, que iba a venir, pero al principio la liga no lo dejó hacer una lista un poco más amplia y bueno me quedé fuera, pero ahora contento por poder incorporarme. Sí, sí, la verdad es que sí, que la alegría de estar con los compañeros, divertirse, entre risas y eso se hacía complicado al no tenerlo, pero ahora contento por eso. Encerrado en casa con la familia, que es importante dormir, y con los colegas, con la play y demás haciendo torneos. Con el filial hemos, toda la semana, cada día haciendo por videollamadas los entrenamientos que correspondían. Por parte de los compañeros, mala, porque todos teníamos ganas de seguir jugando y por lo menos acaba la liga. Pero bueno, por parte de la salud ha sido una respuesta correcta. Claro, jugar siempre en la Rosaleda vuelve a ser un sueño para mí y bueno, a disposición del Mixte, trabajando para lo que necesite y aquí estoy.